Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana a las laudes, en la solemnidad de la Natividad del Señor. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que se dueñe de esta oración, cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno. Hoy, grande gozo en el cielo, todos tienen, porque en un barrio del suelo nace Dios. ¡Qué gran gozo y alegría tengo yo! Mas no nace solamente en Belén, nace donde hay un caliente corazón. ¡Qué gran gozo y alegría tengo yo! Nace en mí, nace en cualquiera si hay amor, nace donde hay verdadera comprensión. ¡Qué gran gozo y alegría tiene Dios! Amén. Salmo 62 ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo! Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contádnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Cántico de Daniel El ángel dijo a los pastores Os anuncio una gran alegría Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mare y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos El ángel dijo a los pastores Os anuncio una gran alegría Hoy os ha nacido el Salvador del mundo Aleluya Hoy nos ha nacido un niño Que se llamará Dios Poderoso Aleluya Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy nos ha nacido un niño Que se llamará Dios Todopoderoso Aleluya A través de muchas etapas Y de muchas maneras Habló Dios en otro tiempo A nuestros antepasados Por ministerio de los profetas En estos tiempos Que son los últimos Nos ha hablado por medio de su Hijo A quien ha constituido heredero De todas las cosas Y por quien creó los mundos El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Los confines de la tierra La han contemplado Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres Que ama el Señor Aleluya Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres Que ama el Señor Aleluya Glorifiquemos a Cristo Palabra eterna del Padre Engendrado antes de los siglos Y nacido por nosotros En el tiempo Y aclamémoslo diciendo Que se goce la tierra Señor Ante tu venida Cristo Palabra eterna Que al venir al mundo Anunciaste la alegría A la tierra Alegra nuestro corazón Con la gracia de tu visita Que se goce la tierra Señor Ante tu venida Salvador del mundo Que con tu nacimiento Que con tu nacimiento Nos ha revelado La fidelidad de Dios Haz que nosotros Seamos también fieles A las promesas De nuestro bautismo Que se goce la tierra Señor Ante tu venida Rey del cielo y de la tierra Que por tus ángeles Anunciaste la paz a los hombres Conserva nuestras vidas En tu paz Que se goce la tierra Señor Ante tu venida Señor tú que viniste Para hacer la vid verdadera Que nos diera el fruto de vida Haz que permanezcamos siempre en ti Y demos fruto abundante Que se goce la tierra Señor Ante tu venida Queridos hermanos Queridos amigos Presentemos al Señor Las intenciones particulares Familiares Comunitarias Que traemos a esta oración De la mañana Las laudes Uniéndonos a todos aquellos Que nos han pedido Que oremos por sus intenciones Nuestros familiares Amigos Bienhechores Orando también Por quienes nos afligen Que se goce la tierra Señor Ante tu venida Con el deseo de que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Y que su amor se extienda Por toda la tierra Pidamos al Padre Que su reino venga a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios todopoderoso Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Queridos hermanos Queridos amigos Que tengan Una feliz mañana Llena de la presencia Del Señor En compañía De sus familiares Amigos Seres queridos Una feliz Navidad Para todos Dios les bendice Amigos 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 Amigos